Bien, Denis Rodríguez, hay problemas con los discapacitados. ¿No les perdonan en transporte público y no tienen derecho a muchas situaciones? ¿El gobierno qué aporte le da, o los gobiernos a lo minumático? Mire, la verdad, pues yo no tengo apoyo de nadie. Yo no le voy a mentir. Yo fui en el Congreso, estuve en el mero Congreso. Y quise hablar con un político que hay, que supuestamente es el que se encarga de eso. Me dijo uno, ni andas perdiendo tu tiempo aquí. Me dice, porque aquí, verdad, nosotros que somos nosotros, no digamos vos que estás así. Entonces no le toman importancia a las personas con discapacidad, ¿verdad? Somos personas, tenemos derecho de vivir. ¿Cómo solo Dios sabe? Mire, yo no le voy a mentir. Gracias a Dios y a toda la gente linda de varios departamentos de Honduras, lo que es Jocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, ¿verdad? La gente tiene un lindo corazón, mire, y gracias a Diosito, pues a ellos yo sobrevivo, ¿cómo? ¿Están afiliados, Denny, o sea, alguna organización de Minus Válido? Porque hay algunas que se hacen pasar defensores. Sí, mire, la verdad, yo creo que aquí están usando a las personas, porque yo miro a muchos que andan en la calle. Muchas personas, si todos estuviéramos cómodos sobrevivir, yo creo que nadie anduviera en la calle. Hay muchas personas que yo miro en la calle, pues. Yo, pues, yo no soy de las personas que la gente le ayuda y agarra para los vicios, no. Yo valoro lo que la gente me da, porque yo me quiero, yo me amo, y si no me cuido yo, ¿qué me va a cuidar? ¿Qué anhela usted? ¿Qué es lo que le pediría a un gobernante de los que lleguen en estos momentos, que andan en política? No, yo lo que anhelaría, yo tener mi casita, una casita, yo pago cuarto, imagínense cuánto pago de cuarto, yo cuánto estoy tirando, botando el dinero. Yo quisiera tener mi casita, que sea pequeñita, con mi baño adentro, y para qué más, mire, gracias a Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo anhelo, yo sé que Dios me la va a dar, porque yo soy hijo de un Dios, y Dios me tiene vivo, y Él me tiene con un propósito. ¿Sabe usted por qué Dios tiene a personas en sillas de ruedas? Para probar el corazón de las otras personas, por eso es. Hay gente que me dice, vos ibas a ser ladrón, vos ibas a ser pícaro. Mentira, Dios no hizo pícaro, Dios no hizo ladrones. Esto es para que la gloria de Jehová se manifieste por medio de cada persona, mire. Y yo le pido al gobierno, ¿verdad? A todos, que yo viajo, yo viajo, yo estuve en Uncuotepec, que me dijo un señor, decirle al gobierno que mande a hacer buses para vos, me dice. O si no, decirle a la ambulancia, porque la ambulancia camina a los enfermos. Imagínense usted, usted como humano siente cuando lo ofende. Entonces yo digo, a mí me duele, pues porque soy humano, tengo corazón, no piensan los pies, no que es la mente y el corazón, ¿verdad? Entonces yo le dije, Dios te bendiga, porque no me gustaría, ¿verdad? Andas trabajando en los buses y, ¿verdad? Dios sabe, entonces Dios bendiga tu vida, entonces yo pido apoyo de los derechos humanos, que vayan a las empresas o a los hoteles, que todas las personas, imagínense que dice que nosotros tenemos descuentos en los hoteles, que en buses, y a mí me dice, acaso el gobierno me mantiene, acaso el gobierno me da. Entonces no hay derechos, no hay derechos para nosotros, ¿por qué? Porque están violando los derechos, entonces no los ven como personas que somos, somos humanos y sentimos y tenemos derechos de vivir. Perfecto, gracias. Daniel Rodríguez se queja de que los minimálidos no tienen atención de parte del gobierno y desconsideraciones en el transporte y en otras condiciones de vida. Imágenes de Javier Ábrego, Gustavo Ardón, Noticias.